Procedemos con el unboxing de la Chrome Pixel Le dice que es sólo para el propio desarrollo Viene con una lembrante de Google Y vamos a ver cómo se abre Ah, ok Es con cerradura magnética Y lo primero que se ve es la Chrome Pixel Que viene envuelta en un plástico Ahí tenemos una hoja con los números de teléfono para cualquier tipo de asistencia que se ocupe Después está el cargador de pared Que ustedes lo ven, es bastante parecido al de Apple Se sale, se puede zafar la pieza y conectar una extensión Que ya la vamos a mostrar Esa es la extensión Y esto se parece mucho mucho al conector A la extensión que usan también las MacBook Como siempre, manual de usuario O manual de seguridad Y aquí está la Chrome Pixel Vamos a colocar las cosas Ok Vamos primero a quitarle el plástico Para poder desenvolverla Chrome Pixel Viene bastante envuelta Ya la vamos a sacar Ya casi Ok Pongo el plástico por allá Y ahora sí Esta es la famosa Chrome Pixel Que es bastante sencilla Tiene teclado retro iluminado La pantalla es Touch Esa es la gran diferencia Y se enciende sumamente rápido Usa memoria El discouro es un disco de estado sólido de 32 GB Y ahora nada más me toca configurar la red Para poder conectarme a los servicios de Google Y configurar mi Chrome Pixel Y configurar mi Chrome Pixel Lo que son Lenguaje Zona horaria Y la red inalámbrica Y eso sería todo De la revisión Nos vemos